¡Hola, chicos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Les saluda su Miss Pamela. El día de hoy, chicos, ¿qué día estamos? ¡Miercoles! ¡Muy bien! ¿Cuántos, chicos? ¡Diez! Entonces vamos a ubicar en nuestro calendario. ¡Miercoles diez! ¿De qué mes? ¡Marzo del dos mil veintiuno! ¡Muy bien, chicos! ¡Listo, chicos! Ahora sí, todos juntos vamos a aprender. A ver, vamos a recordar. ¿Qué estuvimos viendo en la clase anterior? Muy bien, sobre los conjuntos. ¿Y qué eran los conjuntos? ¡Ah! Muy bien, los conjuntos eran la agrupación de elementos que tenían una misma característica. ¿Algo más? ¡Ah! Estaba encerrado en una cuerda. ¿Qué más? Llevaba una letra mayúscula. ¡Muy bien, chicos! El día de hoy vamos a seguir aprendiendo un poquito más de los conjuntos. Vamos a ver cómo se representan los conjuntos. Les comento. La representación de conjunto hay de dos formas. Uno de forma gráfica y la otra de forma simbólica. La primera que vamos a conocer es de forma gráfica. A través del diagrama de Ben, que es una cuerda cerrada. ¿Cómo es una cuerda cerrada? A ver, chicos, vamos a hacer. Dice que es una cuerda cerrada. Dentro de ello vamos a poner elementos del conjunto. Yo quiero hacer el conjunto de las vocales. A, E, I, O, U. ¡Listo! ¡No! ¿Qué me falta? ¡Ah! Colocarle una letra mayúscula. ¡Ah! ¡Muy bien! Entonces, el conjunto P está formado por A, E, I, O y U. Aquí lo hemos representado de forma gráfica. ¡Muy bien, mis pequeños! ¡Listo, chicos! La segunda forma que podemos representar a un conjunto es de forma simbólica. ¡Muy bien! A ver, vamos a representarle de forma simbólica. Y se lo hace a través de las llaves. Y cada elemento se va a separar con una coma. Miren, chicos, yo tengo acá el conjunto L que está formado por las vocales. Esto de acá está representado de forma gráfica. Ahora yo le voy a representar de forma simbólica. Tengo que realizar mi llave. Y ahora escribir los elementos del conjunto L. A, E, I, O, U. ¿Listo? ¡No! ¿Qué me faltó? ¡Ah! Cerrar con otra llave. ¿Qué más? Y separar cada elemento con una coma. ¡Muy bien, chicos! Ahora vamos a seguir aprendiendo un poquito más sobre los conjuntos. Ahora vamos a ver la relación de pertenencia y no pertenencia. Pero para esto vamos a conocer dos símbolos. Así que todos atentos. Miren acá. Miren, chicos. ¿Vieron? ¿Observaron? Muy bien. Este símbolo que yo voy a poner acá es el símbolo de pertenecer. ¿Ah? Es el símbolo de pertenecer. Y este de acá, chicos, miren. Es igualito, pero lleva una línea diagonal. Quiere decir el símbolo de no pertenece. Muy bien, chicos. Entonces, ya teniendo claro mi símbolo de pertenece, quiere decir que está perteneciendo a un conjunto. Y el símbolo de no pertenece es que no pertenece dentro del conjunto. Está fuera. Entonces, ahora ustedes me acompañan a resolver el siguiente ejercicio. Listo, chicos. Ahora estamos listos para resolver nuestro ejercicio. Pero recuerda que este símbolo te va a indicar que pertenece, que está dentro del conjunto. Y el símbolo de acá es el no pertenece, no está dentro del conjunto. ¿Está fuera o no estará? A ver, chicos, ahora sí. Tenemos nuestro conjunto M, que está formado por la tortuga, el perrito, el gatito y el cerdito. Fuera del conjunto M tenemos el sol y la luna. Empecemos. El gatito, ¿pertenece al conjunto M? Muy bien, sí pertenece. El sol, ¿pertenece al conjunto M? No pertenece. Entonces, no pertenece. El cerdito, ¿pertenece al conjunto M? Muy bien, sí pertenece. La luna, ¿pertenece al conjunto M, chicos? No pertenece. Muy bien, no pertenece. El perrito, ¿pertenece al conjunto M? Sí, muy bien, sí pertenece. Y la tortuguita, chicos, ¿pertenece al conjunto M o no pertenece? Muy bien, sí pertenece. Muy bien, chicos, lo han hecho muy bien. Ahora, para ustedes, chicos, a ver, ustedes se van a resolver luego lo siguiente. A ver, a ver, a ver, ¿lo pueden observar? Sí, muy bien, chicos, ahora ustedes lo van a hacer solitos. Me van a colocar el símbolo de pertenece o no pertenece, ¿sí? Sé que lo van a hacer. Muy bien, mis pequeños. Listo, chicos, y acabamos con nuestra clase del día de hoy. A ver, vamos a recordar un poquito sobre lo que hemos visto el día de hoy. Muy bien, hemos visto sobre la representación de los conjuntos. Lo hacemos de dos maneras, de forma gráfica, mediante el diagrama de Ben, y de forma simbólica, con las llaves. Y los elementos los vamos a separar con una coma. ¿Qué más hemos visto, chicos? Ah, la relación de pertenencia y no pertenencia. Recuerda, pertenece cuando está dentro de un conjunto. No pertenece es cuando no se encuentra en el conjunto o fuera del conjunto o tampoco lo podemos ver, ¿verdad? Muy bien, chicos, ahora sí, espero que ustedes se sigan cuidando en casa. Y recuerda que cuando vas a salir, tienes que salir con tu mascarilla, chicos, con tu mascarilla. Y también debes de usar tu protector facial, chicos. Deben de utilizar su protector facial. Así mismo, chicos, deben de cargar su alcohol para estar desinfectando. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Y chao, cuídense.